¡Suscríbete al canal! 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 Reparamos y montamos todo tipo de gomas Si de gomas y aros se trata Te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación Junior Tire Motorsport Tu experto en gomas nuevas o usadas Te resuelve en el 4725 All Golden Road en Orlando Llama a Junior al 407-249-8899 The third international ride Sunday October 21st Social ride 30 miles and 50 miles controlled pace There will be food, drinks, DJ, raffles, event t-shirt and showers Join us to celebrate our third international ride in our local hometown Please join us The third international ride Sunday October 21st Iturrino Photo Studio Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales Y todo tipo de actividad Se producen porfolios de modelos y calendarios Para precios competitivos Favor llamar al 407-694-2654 Contamos con artistas gráficos Para diseñar tarjetas de presentación Flyers de actividades Promociones y mucho más 407-694-2654 Iturrino.com Mi gente, quédate ahí con nosotros Este es el residente Calle 13 Y está escuchando revoluciones por minuto Aquí, Calle 13 Se vale todo, todo Todo, 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 todo Como todo, todo Se vale todo Bueno, se vale todo En este baile De revoluciones por minuto En el día de hoy Señoras y señores ¿Qué dicen por ahí? Los quiero viéndolos en Facebook Wilmito Saludos Wilmito Ok, bueno Wilmito Ya sabemos que estás mejorando Estás mejor Poco a poco Y eso Eso es así Da muchísima alegría Bombi Porque acuérdate que Tenemos a Wilmito Por muchísimos años Nuestro amigo Wow Mira para allá lo que envía Wilmito Dios mío Ay Dios mío Ándale Anda para allá Mira para allá Tremendo Bueno, anyway Saludos Wilmito Felicidades Está mejorando Así es que muchas gracias Wilmito Por estar ahí en sintonía Desde bien lejos Desde Puerto Rico Un saludo para él Desde su cama Los queremos mucho Ok, vamos a ver si Wilmito Se anima, ¿verdad? Sí Wilmito Sé que me estás viendo Oye, marca el Te voy a decir Mira, falo de 407 Ok 260 Ok 0000 Y dame una llamadita Vamos a ver si Vamos a ver si Vamos a ver si 407 260 0000 Esto va para Wilmito A ver A ver si se anima Ok A ver si Este chico se anima Wilmito Saludos Oye Bombi Le queremos decir algo Happy Monday Agualo Agualo Cumpleaños Felicidades Ok Muchas lunas Ay, mamá Ok Vamos Ahorita vamos a hacer la bulla Pero vamos a tomar La próxima llamada Adelante Esto es en el aire Buenas tardes Buenas tardes Hello Saludos Saludos Buenas tardes familia ¿Cómo estamos? Wow John Vincent Ah, John Aquí tempranito Siempre pensando en usted Y está más indicada Que está pendiente A revoluciones Por minuto Pendiente A la botija Del drag Saludito Antes que nada Un saludito A todos los corredores A Marta A Bombi Especial a Luisito Que es el hombre De los controles Y ahora tenemos a Alice Allá en los otros controles Ok Sí Exacto Saludos también Quiero saludar A felicitar A la conmemoración Del señor Guadalmar Rodríguez Don Guadal Está conmemorando Está conmemorando Ahí Esto me sale a cabros Me sale a Me case de cabros Entonces vamos a ver Que tenemos por ahí pendiente Después de las 2 de la tarde Ok Bueno mi gente Pues hoy vamos rapidito Con el tema Estaremos hablando De lo que es La cuellera O el handy bike Ok En la cuellera Ustedes saben Que es Lógico el nombre Lo dice Va en el cuello Para todo vehículo O corredor Que esté corriendo En los tiempos De 9 a la 29 A 7.50 Se utiliza La cuellera Tipo dona La redonda Pero ya una vez Que usted está corriendo Los 7.49 O más de 200 millas Tiene que usar El handy bike Que está Como muestra Aquí Mi hermano Luis Este handy bike Le ayuda a ustedes Según se ve en el video A Exacto Eso protege La cervical Compresa Y la clavícula Mi gente Los valores que da A usted Salir de la línea O igual Jalando el paracaídas Y Lo más que no queremos Si tenemos un accidente Este handy bike Mi hermano Le va a salvar La vida Porque Han habido Lamentablemente Muertes A través De este sistema Que nadie Lo usa Y eso es Obligatorio Para usarlo Recuerde Que Usted está corriendo El octavo de milla Porque yo he oído Por ahí Que me dicen No para el octavo No hay que usar Casi nada de eso No para mí No Hay que usarlo Si ya usted Corta corriendo Vale 449 En el octavo Tiene que usar todo Como si estuviera corriendo Más de 750 Eso es Pendiente A este detalle Si John tengo una pregunta John Ajá ¿Cuánto vale el Head device? El handy bike Más o menos Bien varios fabricantes Pero Oye estamos hablando Sobre mil dólares En adelante Va a haber 50 Sí pero Pero te Te salva la vida Cuando hace falta Y que vaya un Y que vaya un pollo nuevo Definitivo Oye yo he visto Yo he visto Y este es el caso Por SFI Que hay gente Que se ha quedado Paralítico No es verdad Paralítico Sí Y recuerde Que tiene que estar Certificado por SFI 38.1 38.1 Certificado por SFI Y de cada 5 años Usted lo manda Y ellos se lo recertifican Y vuelve de nuevo Si está todo bien Le cambian los datos O cualquier otra cosita Y recuerde Que en su casa A usted le espera A su familia Quiere decir que John Quiere decir que No puedo usar El que me empresta Del avión Cuando viajo Uno que me da Un poco el cuello Oye Porque ya Y de verdad Que la pasamos chévere Saludos muchachos Ya de la pista Orlando Nos veremos pronto Por allá Y si les quiere Recuerden Seguridad de la Racing Con John Vincent O aquí en Revolución por Minuto Pregunta o de una Estamos para servirle Listo 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 día Familia Dios los bendiga Gracias Eso es Tremendo No y si tienen Pregunta de seguridad Llamen a John John sabe Eso es muy importante Usar la cuellera Y no como tú dices Usar la que dan allí En JetBlue En JetBlue Yo siempre cojo una de esas Y la paso bien En el avión Si pero si la metes A la valla Pero no Para eso Ok vamos a tomar La próxima llamada Adelante Estás en el aire Buenas tardes Muy buenas tardes Magda Bombi Luis Lucho ¿Cómo estamos hoy? Bien Juan Bien Juan Bien Es un saludo muy especial Hoy a Magda Saliendo un poquito Del ámbito Hoy no Vamos a hacer La Fórmula 1 Luis Hamilton Ganó la semana pasada En Japón Se pone buena Entre Hamilton Y Vettel Pero bueno Vamos a pedir La NASCAR Ahorita se viene La Chase En la cual Se llenaba El campeonato final La carrera se lleva A la en Homestead El estado de Florida Me han hecho Una invitación Magda Para defenderse La tía A Bombi Y a Lucho Si de pronto Vamos Y tenemos la oportunidad De ir a Homestead Para cumplir La carrera final De la NASCAR De este año ¿Cómo les parece Esa invitación? Ay tremendo Gracias Gracias Y de acuerdo a eso Magda, Bombi y Lucho Estoy en este momento En la pista De Dayton International Haciendo un video especial Con unos invitados De Colombia Y de Venezuela Hemos tenido La oportunidad De conocer A unos series Pilotos Etcétera Y vamos a estar Haciendo El hot lap Ok La marca De hot lap Si Claro Bueno A las 2 de la tarde Empezamos a hacer La hot lap Para todos Ellos que no saben Que es la hot lap Es algo Que tú puedes hacer Te montan un carro Con un piloto Y te dan 3 vueltas Al lado De la pista International Speedway Nuestra edición De la zona única Si tienes la oportunidad Mira Aquí me dicen Dime ¿Tienes alguna pregunta? Páralo ahí Páralo ahí Es que todavía Me va a dar el cuello Todavía no Estoy sin respiración Porque me monté ahí Y no me dejaron respirar Mira Juan Oye Luis Dime En el último En el último Yo no pude Me montaron En el pace car Le pregunto al piloto Que si puedo tomar video Y me dice que si Y no he sacado La cámara de la mano Todavía Y lo arranco Estuve 3 vueltas completas Con el cachete Pegado en el cristal Bueno Es que tú sabes Que cuando el baile Se monta Ay Dios mío Tienes que tener Hasta cinturón En el cuello Puesto Porque tú sabes Mira El único video Que logré tomar Fue el video De mis pies Si porque no pudo No pudo No pudo No es impresionante Y yo Mira Alex Un día de esto Te voy a llevar a eso Si Porque va a ser Muy interesante Porque es una experiencia Única en su clase Y Bombi Tú no tuviste la oportunidad No yo no Bombi no fue ese día Pero es algo extraño Yo me la voy a quitar La motora A 200 Bueno Mira Bombi La experiencia es única Porque tiene la oportunidad Más o menos De ir a 120 130 millas por hora En este autódromo Las curvas de 45 grados Y también tienes la oportunidad De ir a Victory Lane Y tomarte unas fotos ahí Es una experiencia Que yo les diría A los amantes del mundo Vengan a Daytona Y tengan esta experiencia Bueno Vengan con Magda Y la van a tener doble Bueno amigos Te voy porque me voy a montar Magda Te contaré Me estaré pensando Tiene un momento Cuando me metí a ella Me salí gritando Magda Suerte Suerte Usa la bomba El oxígeno Usa la bomba Una buena Tierra de gallina Porque voy a salir Con un hambre Y cortecía de Magda Te cuido Agua Gracias Bueno Que la paz De el día De el puesto Nos vemos Gracias No Mira Desde Daytona International Institute Juan Saldabria Para Quien Nada menos Nada más Para Magda De el turismo Racing Sin Gracias Gracias No mira Fíjense que esto es algo Extraordinario Y yo lo exhorto Muy poca gente Tiene la oportunidad De ir Y ver De cerca Los pilotos Y que ellos manejen Y te monten en el auto ¿Cuánto costa? No cuesta nada Es un media Ok Para media No cuesta nada Ok Exacto Pero si Es alguien de la calle Cuesta un montón Para nosotros No cuesta nada Y la pasamos Súper chévere Yo estaba temblando Cuando me monté Y sabes que El sinvergüenza Disfrutó Disfrutó Verme ahí pegada Sin yo poderme Despegar De el asiento No pude No pude Era el Oh my god Bueno Usted tiene que vivirla Ya sabes como yo me siento Cuando tu guía Se le queda la mente ¿Verdad? Se le queda en la mente Lo de manejar la silla Bueno Pero si manejo así Es porque puedo Ok Oye Tengo mucha gente por aquí Pero vamos a comenzar Con John Vincent Muchas gracias Wilmer Olmedo dice Estamos activados Tenemos por ahí A Rey Alonso Brian Irizarry Canito Moreno Ángel Nieves Wilmer Olmedo dice Ya mismo lo llamo Eso vale Ánimo Eso vale Jason Martín José Vélez Walo Camaro Copo Activado Felicidades Hoy es cumpleaños De Walo Saludos Y Walo dice Hoy en mi cumpleaños Son 62 Bien buenos Gracias a Dios Oye un aplauso Por esos 62 De nuestro Walo Ok Otra leyenda Tenemos a Ricky Chasis por ahí Ándale Ricky El duro de los duros Eso así Baja todos entras Y salen a las millas Tremendo Tremendo Oye pero Excelente trabajo Ricky Chasis Tremendo trabajo Con el Heaven Tremendo El Heaven Yeah Yeah Beautiful car Oh my God Felicitaciones Mi gente Felicitaciones Ricky Ángel López Dice Hello family Y Santos Renovales Dice Acá en California Se echabó El evento Hugo se trajo El agua Ando por carajo Por allá está Chapul Y ellos también Como caballo pelado Saludos a toda esa gente Que están por allá Muchas gracias Por mantenernos al día Oye cuéntanos Si el agua Para Cuéntanos otra vez Se echabó Sí se dieron ese viajecito Para allá Muchos corredores de aquí Pero fíjate Lo van a disfrutar Lo van a disfrutar Muy bien Ángel López Dice Hello Desde Chicago Hey Jungle Shop Angel Espero que te hagas mejor Espero que todo sea bueno Para ti Espero que te hagas mejor Ahora Yo quiero decir algo rapidito Gloria Hair Salon Le da la bienvenida A la estilista La señora Miriam Ripot Que compartirá Junto a la señora Gloria Rosado Dueña de Hair Salon Ok Y su equipo De trabajo Belleza Experiencia Y profesionalismo Así que Un aplauso Para Miriam Bienvenida A Gloria's Hair Salon Another Another one Claro que sí Recuerden A todas nuestras amigas Cuando vayan a Gloria's Hair Salon Pregunte por One Step Amiga y amigo Exactamente Ok One Step Es un solo paso Para el alisado Perfecto Así que le damos la bienvenida One Step One Step se llama Tú no puedes utilizar eso Había algo para cucarachas En Puerto Rico Se llamaba One Step No pero eso es para el pelo Y lo encuentras Es orgánico Lo encuentras en Gloria's Hair Salon Mi amiguita Gloria Que lo tengo por aquí Vamos a Ellos están localizados En el 9645 De East Colonia Dry Con teléfono 407-275-6494 Donde se especializan En manicure, pedicure Hair repair Oxígeno terapia Ok Queratina Y por supuesto One Step Los recomiendo Ok 407-275-6494 Gloria's Hair Salon Donde la estrella eres tú Ok Saludos a ellos Hacen de todo allí Tienen que ir a ver a Gloria ¿Sí? Sí Para que te ponga el pelo negro No Tienen medio blanco No I think I'm going to put my hair orange For Halloween Y allí Alice tiene que ir Para que le recorten El rabito que tiene Sí, sí Me falta un poquito I'm going to color my hair orange Bueno mi gente Las líneas abiertas Para el público Que son los que controlan Nuestras redes sociales Recuerda 407-260-0000 Con 50 mil vatios de pura fiebre Luis Felipe Hablamos del freak out Ay pues vamos a hablar De ese gran evento Que se aproxima Oye El 20 de octubre Se tiran las puertas Por las ventanas Que tenemos por allí Pues que no tenemos Eso sucede en el 2202 Del West South Island Road En Orlando Ok 20 de octubre No te lo puedes perder Regístrate para ganar Cuatro gomas Cuatro aros Un televisor 43 pulgadas Ok Productos Street Legal Que tú no te puedes imaginar Y otras cosas más Ok Donde hay los Top 45 Scars Y motoras Oye las féminas Tienen que ir por allí también Sí hay muchas de ellas Yo les exhorto Que por favor pasen Nuestros auspiciadores Pues claro Los auspiciadores de este evento Es Street Legal Al's Pizza La auténtica pizza A estilo New York Urbana Que ya dice presente Y déjame decirte Que van a estar En la animación Del Car Show Así que no te puedes perder De hacer la vuelta Seguro Oye por ejemplo Yo tuve la oportunidad De estar en New York Hace como dos semanas Y no probé la pizza Entonces ahora Que tenga la oportunidad De que va a estar En ese freak out Pues pues entonces Vamos a probar Ahí está Seguro que sí Claro Fíjate que Vamos a tener Un food truck Y nada más Y nada menos Demos la bienvenida A BAM BAM Potatoes BAM BAM Potatoes BAM BAM Potatoes Oye Bombi Ellos están De jueves A sábado De 5 a 12 am De la noche Ok En el 2830 North Orange Blossom Trail Que se me florida Exactamente Oye Que no tiene BAM BAM Potatoes Y yo espero que Él nos dé una llamadita Más tarde Él está con su niña Que está en el hospital Ok Espero que todo salga bien Ok Saludos a ellos Así es que Los queremos mucho siempre BAM BAM Potatoes Señoras y señores Mira Él tiene las papas BAM BAM Ok Tiene las papas Betty Las papas Pedro Tiene las papas Hasta Pedro Se llama Wilma Se llama Wilma Y las pica piedras Los pica piedras El gasú El dino El pablo Y dino Yo quisiera hablar Con BAM BAM Personalmente ¿De dónde Él se sacó Estos nombrecitos? No Mira los ingredientes Las cosas que tiene Oye La papa BAM BAM Nada más Y nada menos Tiene mantequilla Queso Cheddar Salsa de queso Pollo Pernil Biste jamón Sí Bacon Tomate Cebollines Cebolla Sour cream Y salsa de aguacate Ay mamá Válgate Oye Y las que más me impresiona Es la pica piedra También Mira dice Es de mantequilla Es de queso De cheddar De salsa de queso De pernil Cebollines Y salsa de aguacate Oye Nueve pesitos Nada más Que tan buena Cuando hay hambre Muchacho Eso es lo que vamos a tener En el frica Eso es una cena Usted pide una papa Y se acuerda Pedir la otra El otro día Mira pero ya Yo estoy tragando Porque Bambar Tiene que traer Unas papitas Sí pero había Unas papitas Yo último Que había una papita Que tenía de todo Adentro Bueno Esto tiene de todo Sí había una Que era grande Oye Mírate la papa Wilma 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 Ok Esta tiene mantequilla Salsa de queso Cheddar Vegetales Cebollines Ok Cebolla Cebolla Tomate Salsa de aguacate Y sour cream Sounds good Sounds good Ok Pasa por allí Ellos están abiertos De jueves a sábado De 5 a 12 de la noche En el 2830 North Orange Blossom Trail Ok Para aquellos que no saben Ellos están en el estacionamiento De la iglesia Misión La Cosecha En Kisimi Ok Pasa por allí Bambam Potatoes Los únicos En su clase Oye Todo lo que pasa por allí Inclusive mi sobrina Me dice Ay Titi Lleva las papas de Bambam Y todo el mundo Dijo Bueno Pues vamos a buscar Un food truck Y todo el mundo Un 100% Bambam Potatoes Bambam Potatoes Oye Si no Puedes ordenarlo 407-638-7655 O llámalo al 321-525-3805 Y hacen delivery Y hacen delivery Bueno ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Bambi El calendario de eventos Por favor No te duermas Ok Tenemos aquí Esta noche Central Florida Motorcycle Night ¿Qué está pasando en el Orlando? Esta noche la motora $25 Tessentune $12 Potato Entry Ok Sigue por aquí Eso ¿A qué hora comienza? Porque es muy importante Para el público A las 6pm Hasta las 11 De la tarde Hasta las 11 de la noche De la noche Eso es Una vez más ¿Cómo se llama? Para los chicos de las motoras Que decían que no hay evento Este es el gran evento De irte a votar allí A los Landes Central Florida Motorcycle Night Esta noche $25 Tessentune $12 Potato Entry Así que apoyen Lleven las motoras Sácalan del garaje Que ya es tiempo Ok Del 27 Del 26 al 28 ¿Qué tenemos? Tenemos Battle of the Thailand Tenemos Sport Compact Challenge Challenge ¿Eh? Del 26 al 28 ¿Cómo se dice acá? Sport Compact World Challenge Exactamente It's going to be good Ajá Llamen Busquen su ticket VIP Su espacio Para su RV Porque cuando no hay espacio Y tienen que estar No vas a poder entrar Llamen a Osi Llamen a Osi Porque tengo Muchas Me llaman a mí Y yo no tengo Las respuestas Llamen a Osi Directamente Hagan sus preguntas Ok Muchas veces Muchas veces también Me llaman a mí Yo puedo contestarle Lo que yo sé Pero otra cosa Ya sale de mis manos Podemos contestar Lo que él dijo Cuando Osi Vino aquí A la estación de radio Y contó todo Lo que va a pasar Ese día Y cómo se van a llevar A las reglas Podemos hablar de eso Pero de otras cositas A veces Ok Puedo estar allí El jueves Para meter mi RV Adentro Pago lo que sea Señores Llamen directamente A Osi Y él dijo aquí Directamente Que es viernes Si viernes Es viernes Ok Así es que No piense que llegues Allí viernes Y vas a coger Un rollito Del tape amarillo Y vas a marcar Todo aquello para ti Porque no va a trabajar No no El que llegue Es el que va así Sucesivamente Van llegando Y van cogiendo Sus espacios Ellos lo deciden Pero no No se pongan A hacer esas cositas Porque Pero allí va a estar La administración Y el jefe Va a estar la administración De la pista Los cuales pues Van a Indicarle por dónde Parquearse Y cómo va a ser La jugada allí Oye José Seda Desde bien lejito Nos dice Marda Turbo Válgate Encendida siempre Con el turbo Y la adrenalina Ya tú sabes El evento Lo van a ¿Qué dijo él? Santo Sí Santo dice que Ah o dice Dice Santo Renovares Que allá en California Si pueden Correr hoy Terminan el evento Mañana Ah por lo menos Algo es algo Bueno Ok vamos a ver Por allá está Chapolin Saludos Ya Sí ¿Qué más tenemos Por ahí Bombi? Tenemos el Ok ok Otro eventito El último Ándale Halltech World Cup Finals World Cup Finals October 31st November 4th Wow 110 mil dólares Cash Purse Hay dinero Hay dinero Para todo el mundo Que tremendo Que tremendo Recuerden los números Allá más rapidito 407-260-0000 En ese evento Se está apuntando Muchísima gente También para ir Ellos dicen Vamos a correr A Orlando Speed World Y esa misma noche Arrancamos Arrancamos para allá Ok Arrancamos ¿Y dónde es eso? En Maryland Maryland International Drag Raceway Y aquí tenemos aquí Night of Fire Y ahora Miren Noviembre 3 No se pierdan La noche de fuego Orange County National Night of Fire Es que se ha perdido Este evento De Night of Fire Tienen que llevar Su hijo Su hija Su abuela Su tío Su hermano El gato La gata Algo único En su clase Señoras y señores Único en su clase Pero no se pegue mucho Porque puede perder Sus cejas Puede perder Sus pestañas Y los pelos de los brazos Es una buena cosa ¿Cómo que tú dices eso? Es una buena Ceja Ceja Cejas MC cejas MC cejas Ok Usted no puede estar Muy cerca Ok Porque se le queman Los pelos Ok Y si tiene una peluca De bueno Y si tiene una peluca Se enrolla el pelo Se le enrolla el pelo No pero si van de Gloria Yo te pongo Una pomada allí Bueno no De allí Cuando tú sales De Orlando Speedwell De la noche de fuego Vas directamente El otro día A Gloria Hair Salon Para que te pase El one step Eso es así Ok El alisado orgánico Y te alisa Esos pelos Que han sido Enrollados allí Eso me da De acuerdo Del caserío Oíste Iba a decir algo Pero No lo digas Petraca Petraca tenía el pelo así Se fueron delgados Oíste Petraca tenía el pelo así Yo me acuerdo Ustedes no ayudan Ustedes no me ayudan Tú no viste Petraca con el pelo así Mira José Ceda dice Y si yo traigo jamón Me dejan Entra Pista Yo te garantizo Que yo te paso Especialmente Como la pasamos Te compro la taquilla Déjame saber Si traes el jamón Y entonces Yo te compro la taquilla Y la dejo allí En la pared Y en cuanto entres Ahí va Más de a ti Tienes hambre Ven aquí Yo tengo comida La guagua Ustedes me mueran Oigan señoras y señores Los dejo con un corte comercial Cuando Luis Felipe Esté ready Por comercial ¿Por qué no puedo? Has hecho mi idea José Ceda Ay condenado We'll be back Don't go away ¿Ok? Espera un momento ¿Para qué un jingle? Si desde hoy comienza Una nueva era en la limpieza Llegó a Street Legal El único producto Para brillar las comas De tu auto Que no salpica Y dura más Que los demás Y para una limpieza Completa El multiuso Street Legal Con su poderosa espuma Limpia las alfombras De tu auto Y casi todo en el hogar Sin dejar manchas Ni olores Grasa difícil No hay digreaser Más fuerte Que la bestia azul Olvídate de la competencia Nada se compara Con Street Legal Y bestia azul Búscalos hoy En Advanced Auto Y comienza Una nueva era De limpieza Al pizza no solo tiene La más famosa Y auténtica pizza Estilo New York Sino que también Preparan Sabrosos sándwiches Y calzones También pueden hacer Su orden por teléfono Llame a Rubén Al 407-935-0063 Localizado en el 1107 Bryan Street En Kissimmee Donde le darán el servicio Que los han hecho famosos Hey Estudiar en la clave del éxito Para estudiar Mecánica racing Mecánica diésel Soldadura O mecánica con fuel injection Megtech Institute Te puede ayudar Para más información 407-888-1111 407-888-1111 O en la web MTIFL.com Megtech Institute Tiene horarios Tiburros y nocturnos Para ti Localizados en el 8620 De la Orange Flossom Trail La OIT Megtech Institute Se te pinchó una llanta Tiene las gomas gastadas Junior Tire te resuelve Los mejores precios En aros y gomas nuevas Y usadas Para todo tipo de aplicación Los tiene Junior Tire Motorsport Reparamos y montamos Todo tipo de gomas Si de gomas y aros se trata Te ofrecemos el mejor servicio De balance y reparación Junior Tire Motorsport Tu experto en gomas nuevas O usadas Te resuelve En el 4725 All Golden Road En Orlando Llama a Junior Al 407-249-1111 8-8-9-9 Y Turrino Fotostudio Sus fotógrafos profesionales Para bodas Ocasiones especiales Y todo tipo de actividad Se producen por folios De modelos Y calendarios Para precios competitivos Favor llamar al 407-694-2654 Contamos con artistas gráficos Para diseñar tarjetas De presentación Flyers de actividades Promociones Y mucho más 407-694-2654 Iturrino.com Están escuchando Revolucionas por minuto Este que te saluda Don Omar Don Omar De Combo Sigue el sintonía ¡Petacuduro! 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 Estamos enjamonillados Aquí Con hambre ¡Vimos! Con hambre Porque mencionan jamón Y a mí me da hambre Oye saludos Carlos Suzuki Rotary Dice saludos Mi gente Guillermo Antonio Y Leonel Pero me indican Que tenemos por ahí Una llamadita Adelante Estás en el aire Buenas tardes Buenas tardes ¿Quién habla? Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo están ustedes Después de ese huracán? Bueno Estamos muy bien Agradecidos de papá Dios Que nos bendició Y pues no pasó por aquí Por Orlando Un poquito de viento Un poquito de lluvia Pero nada más Nada más El hombre del jamón Señoras y señores Para todos aquellos Que no lo conocen A José Seda El policía loco Que lo llaman así Cariñosamente ¿Cómo usted está? Estoy bien Preparando para Puerto Rico Voy de camino Ándale Oiga Pero usted viene Para las carreras Usted viene Y usted me va a traer El jamón Porque ya lo dijo Bueno Si no llego Lo mando Si queda algo Si queda algo Ay Dios mío Hay que Hay que Es rico Trabajar en esa Estación de radio Hay que pasarla bien Usted se viene Para acá Y la vamos a pasar Súper Igual que nuestra Toda nuestra Fanaticada Me botan De la estación Me botan Bueno José Que voy a ir con el jamón Y con el cuiro Vaya Bueno Pues ahí tienen a José ¿Verdad? Ahí está Ahí está Ya definitivamente Tienes que traer el jamón Eso va a ser Como un icono ¿Verdad? Sí Que sea Porque nos pusimos Ahora medio Cachendoso Le voy a tener Que poner el carro Que tengo para usted El jamón Ok Señores Para los que Se han perdido El chistecito Del jamón Bombi Tíralo Tíralo No porque Mata tenía hambre En Texas Tenía hambre Solamente Él estaba esmayado Había una clase de línea Para la comida Para comer Y el policía loco Dice Yo tengo algo Ayer La guagua Bueno y José Dice Yo tengo algo En la guagua Para ustedes Pueden comer un jamoncito Bueno cuando llegamos Pues no quedó jamón Había jamón Había pan Pero al final No quedó ni jamón Ni pan Porque Nos lo comimos todos No pero fue Un buen Esto De la comida Muchas gracias Pero eso sucede En todas las carreras Que todo el mundo ¿Verdad? Share su comida Pero en este caso No le dejamos nada No le dejamos nada José Así que No gracias Gracias José Gracias por Alimentarnos Gracias por alimentarnos Allá En Mérida Siempre Después más a la noche La próxima La próxima La próxima Vamos a tener Lechón asado Alcapulge Y pastelito Eso está bueno Eso está bueno Pero fíjate Que esa es la unión Claro Esa es la unión Que se ve Se comparte La comida No es que se vaya A darle de comer A todo el mundo ¿Verdad? Eso es así Pero con una necesidad Como esta Yo decía Se me va a pasar Oye Hay que ponerlos gorditos Para que Vienten la casera Oye Esa buena estrategia Aquí Para el 27 Trae el jamón Bien grande Oye Pac Pac viene Para darle jamón Bueno Vamos a ver Yo tengo entendido Que sí Pero vamos a darle Un buen canto De jamón Seguro que sí Y a otros Más por ahí Del viejo Del viejo Bien bueno Vamos a ver Jamón rotativo Bueno José Qué sinvergüenzón Muchas gracias Muchas gracias Que pasen Un buen día Mis amigos Gracias Gracias Oye Oye Acuérdate Jamón Borges Ok Gracias Gracias Oye Fíjate que En este entonces Verdad Él nos alimenta En la mañana Y después vino Don Omar Y nos alimentó En la tarde No era que estuviéramos Pidiendo Era que estábamos En el trailer Sí Allí había Arroa y habichuelas Y chuletas Había de todo Una nevera llena Una nevera llena De comida Gracias a Wil Pero la próxima vez Pues hacemos la fila Gracias a Wil Por siempre ayudando Con la comida Más la tengo por aquí Black Diamond 662 208 Y un personal best Seguro que sí Black Diamond Y el fondón 219 millas Record for Rotary 219 Y tenemos por ahí El Blue Destiny Racing Señor Un aplauso Un aplauso bien grande Miren Bienvenido al club De los 5 segundos 5.94 A 239 Millas por hora Este gran titán Se tiró Sí Este tiempo Oye Qué récord Bienvenido Wilbel Papito Ranzami Nada más Nada menos Que la mezcla Sí La mezcla Importante En En el drag En el drag Sí Hay unos cuantos más Pero esa es parte de ellos Y en el motor De cada auto Que ellos hacen Pero miren ese Miren eso Allí brincó Hasta la madre de los tomates Sí Ok Ok Otro más Que se dio Un pasecito Por allí Fue el Harry Sí ¿Cuánto hizo el Harry? No sé Pero Harry Debería de darnos Una llamadita Y contarnos Un poquito Porque ya que trajo La máquina Presentó la máquina Oye Con honores Con honores Allí en la pista Pues Oye Harry 407 Luis Felipe Pon los numeritos Ahí para que Harry Nos dé una llamadita Allá mismo Míralo Ahí Harry 407 260 260 2000 Una vez más 407 260 2000 ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Y también tenemos Gallitos 736 a 188 New Personal Record Exactamente Eso hace Tremendo Tremendo Hubieron un percance Le dieron a la baña Pero ya estamos en proceso Ya están los Fenders Ya están bregando con el panel Y ya tú sabes Para adelante Bueno Ese evento De ahora Te voy a decir Este Bombi Que hay muchísima gente Ya apuntada Que vienen Para las Sport Cup A Challenge Eso hace Es algo extraordinario Que exhortamos al público Que no se pierda En un evento como este Es algo Único en su ciudad Es una marca Ok Hecha en el Orlando Speed World Gente ya de todas Las partes del mundo Ya dicen de Curaçao De Australia De Nueva York De donde no viene Gente por favor Así es que Apoyen Apoyen Ya los pueden comprar La Casa de los Records Eso hace Sí Yo ya Yo sé de una persona Michigan ya compró Para la compañía Yo compré ya Todos los tickets Así es que Y para la RV También tiene la espacialidad De la RV ocupado Mi sobrino Michael ya está ready Mi gente No esperen al último momento Viernes Porque dicen que hay propiedad Que la pista es grande Que nada se va a acabar Ok Compren sus tickets Cuando se acaben Y los VIP no digan nada Que yo tengo dinero Que esto Que aquello No te va a hacer nada Va a ser como la Tormenta María Tanto dinero Tanta tarjeta Y el banco cerrado 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 Ok Bueno Que más tengo por aquí Que se me ha olvidado Oh Anoche Anoche estuve En la fiesta Válgate De herencia De herencia y cultura Hispana Señoras y señores Y quiero tomar unos segunditos Para darle las gracias Démosle un aplauso Y las gracias Mil gracias Rubén Porque siempre estás apoyando Nuestra cultura Y los invitamos A que mañana Pasen por allí Por Polenciana Chequen Ahí lo tienen Oh mira Luis Felipe Thank you very much Vamos a ponerlo ahí Rapidito Cultura y herencia Hispana Mañana Y tenemos el flyer En cuanto Luis Felipe Estés ready Vamos a pasar el flyer Por ahí ¿Verdad? No te preocupes Coge tu tiempo Coge tu tiempo Y eso va a ser En Polenciana Creo que fue En donde sucedió La vez pasada Pero Te digo ahora Vamos a tener más ¿Dónde fue Bombi? ¿Dónde va a ser eso? ¿Lo tenías al frente tuyo? No, no, no Se fue cogiendo No, no, no El flyer El flyer Míralo aquí Míralo aquí Bombi Míralo aquí Míralo ahí Ese no es Ese no es Ok Anyway Los invitamos a todos Le damos las gracias a todos Ok déjalo ahí Míralo ahí Ok Dámelo acá por favor Vamos a ver Vamos a ver por aquí Dice Cultura y herencia hispana Ok En el 699 Country Club Road En Kissimmee Mañana No te lo puedes perder Comenzando desde las 11 de la mañana Mañana domingo 14 Ha auspiciado por Alspisa Ok Eso es así Y es el 12 Así que se dice O el décimo Something Ok Festival, cultura y herencia hispana Oye El décimo segundo El décimo Ah Eso vale Gracias mi amor Ok Y allí va a estar el grupo Cariz Omi Córdoba Y tenemos un sinfín de artistas Bontan potatoes Bontan potatoes Bontan potatoes Bontan potatoes Dios mío Ahí es el duro de las papas El duro en las papas en Kissimmee Oye Te tengo que decir algo Papas, patatas, nachos y maduros Anda pa'l cara Bambam ¿Qué tú tienes? Tienes un menú completamente cargado El sábado que viene es el Papa National Day Este es así Oye Mira lo que dice Luis Felipe Que el sábado que viene es El Papa National Day Papa National Day El día nacional de la papa Exactamente Oye Y te tengo que decir que Todo el mundo votó por Bambam potato Algo increíble Mata me estaba enseñando yo No, no, no Bambam Esto ha sido algo No, no, no Si no me llevan las papas de Bambam Olvídalo Parece que nadie quiere gracera No, no, no Primero Primero comenzó con mi sobrina Todo mi sobrino Toda la gente me mandaba en texto Oye ¿Qué food truck vas a tener allí? Bueno Pues las papas Bambam Ahí está Ganaron las papas Ganaron las papas Ok Ok Gracias a Dios estamos ahí Ya tú sabes los numeritos La gente le gusta el servicio Que nosotros estamos dando Le gusta el El de eso de nosotros De las papas Batatas, nachos y canoa Seis carnes Cinco carnes Cuatro carnes Como ustedes las quieran Y no se las hacemos a la forma que usted quiera Pollo, pernil, jamón, bistecas Carne molida, bacon Ya usted sabe Por ir para abajo Dios mío A llenarle Nos dedicamos a tres cosas A hacer papas A quitarte el hambre Y después de la coma A mandarte a dormir Y que vayan con hambre Que vayan con hambre Porque El servicio de las papas Es como yo Yo como mucho Y me gusta que la gente coma mucho Vayan con hambre Porque Nos dedicamos a quitarle el hambre A la gente Obligado Si o si No tenemos ninguna queja De que nadie se haya ido Con hambre La papas Son de a hombre De verdad Que bueno Ya vemos Eso vale Que yo digo que me como una hoy Y mañana Pues entonces compro la otra Porque No, no, no Tú no te vas a comer una hoy Tú te comes la mitad Ok, están localizados en el 2830 North Orange Blossom Trail En el estacionamiento De la iglesia Misión La Cosecha de Kissimmee Allí están Donde jueven más grande que la iglesia En el parque de esa iglesia Ahí les servimos a Dios Gracias a Dios Frente hasta el Salatina En el parque grande Donde era Antunbiler En el parque de la iglesia Misión La Cosecha Ok De jueves, viernes a sábado De 5 a 12 de la noche Jueves, viernes y sábado nada más Ok Y si quieren ordenar Ustedes también Lo pueden ordenar por teléfono Llámelos al 321 ¿Verdad? 321-525-38-05 Y a 15 millas A vueltas redondas Te damos delivery Tenemos servicio de delivery De 15 millas A vueltas redondas Y compramos Este 40 dólares Ah, está bueno Que bien Seguro que sí Bueno Pues Bam Bam Bienvenido Al Freak Out Car and Bike Show Ok Una vez más A comer papas Y a comer papas El 20 de octubre Donde Tremendo Car Show Se van a estar presentando Allí en el 2202 Del Webstaff Bailen Ok Muchas gracias Abuela No es solamente papas Papas, patatas Nachos y canoas Canoas son los amarillitos Sí Y los dominicanos Le dicen yaroa Yeah Son buenas las yaroas Tremendo Pues yo me apunto Para una vez Así es que ya tú sabes Vamos para allá Vamos para allá Gracias Bam Bam De nada Muchas gracias Ok, gracias Vamos a tomar La próxima llamada Adelante Estás en el aire Bienvenido Hello Ándale Anda pal cara ¿Cómo está? Esa voz me duele El 13-20 El 13-20 ¿Cómo estás? Ari, ¿cómo estás? Ari López Muy bien Muy bien Aquí activaditos Oye, cuéntame Hiciste el debut ¿Eh? Cuéntanos de eso Ah, bueno Sí, gracias a Dios Se nos dio Pudimos probar el carro Después de tantos años Esperando Gracias a Dios Todo salió Mejor de lo que esperábamos Ok El carro respondió de una manera Bien, pero bien buena Y estoy bien contento ¿Qué te puedo decir? Qué bueno Porque fíjate que ahí mismo El Jovian Hizo un numerito De 7-37 Y el Dream Machine Valga Ah, el Dream Machine 7-36 A 188 Obteniendo el nuevo récord Así que un aplauso Para Javier El Dream Machine Hizo seis y pico ¿Sí? El Dream Machine Hizo seis y pico De noventa y seis De noventa ¿Se fue seis? Sí Javier Bueno, un aplauso ¿Por qué se fue el primero? Por los seis segundos Y ahora corrió el seis segundos Él debe estar con los dientes fríos Enseñando sus dientes Bien merecido Bien merecido Porque él ha trabajado mucho Era un cocedor De muchas trayectores Y eso es Entre más duro, mejor A mí siempre son alegrados Todos los cocedores Eso vale Seguro que sí Los logros son buenos Y fíjate que no tuve la oportunidad De estar allí Cuando estaba El Dream Machine Tu auto Y el Dream Machine Pero Tenía personas Que estaban sacando Su foto por allí Así es que Me dio muchísima alegría Saber que ustedes Pues Están mejorando Están mejorando Su tiempo Todo el mundo Está mejorando Es como yo dije Hace tiempo atrás Ya está saliendo Los cargos están Montándole las piezas Que son Y Estoy empezando ahora Ahora que van a coger Ya están volando Ahora vamos a ver Que es donde llegamos Eso es así Exactamente Bueno pues te deseamos Muchísima suerte La preguntita Que te voy a hacer Vas a estar presente Con tu auto Del 26 al 28 En el Orlando Speedway Sí Vamos a tener El equipo de Haven Motors Porque no es solamente El mío Tengo el estar Del nueva Que Tiene un nombrecito Bien bonito Tíralo Parecido Se joda Ajá Ok Se puede Se joda Ok Ok Exacto Esa es la de Sam Ruiz Que ya próximo Esta semana La probamos Probamos el De Probable Que es el punto 8 De Naga Twin Turbo Ok De Jonathan Nazario Tenemos la de Joe Que ya corrió La de Joe La Soali Y tenemos Dos o tres carritos más Que vienen por ahí Que ya Ya mismo vienen Pero por lo menos Nosotras El de Monoport Lleva de 4 a 5 cargos Con Juni Performance Chupatez Con Jesús Meléndez En los controles Y Dándonos la mano En todo lo que se pueda Bien y a ver So Venimos a competir Venimos a compartir Y Ya tú sabes Así que Apoyando esto Por donde uno pueda De eso se trata Pasarla bien Por allí estaremos Y ya tú sabes Que de una A dos de la tarde Revoluciones por Minuto Va En vivo Y a todo color Desde la pista De Orlando Spivor Así que Esperemos que estés Y que estén cerquita Para las entrevistas En vivo Ese día Ah seguro Claro En cualquier momento Pasen por ahí Eso para nosotros Es un honor Para Que nos Poder enseñar Lo que estamos haciendo Somos un team nuevo Esperamos ver los frutos Ya estamos viendo Más o menos Lo que el carro mío dice Eso Vamos a ver Cómo se comporta ahora Porque yo voy a dejar Que el cazo hable No yo Bueno Bueno pues Harry Ya nos queda tiempo Para más Muchísimas gracias Esperemos que nos des Nos hables la próxima semana Ok A todos nuestros auspiciadores Muchísimas gracias A toda esa gente Que está ahí en sintonía Muchas gracias Señoras y señores Nos vemos En la pista La próxima semana Que bueno Si el nombre te acompaña La más poderosa